El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó este 7 de febrero ante una conferencia internacional sobre Venezuela, que el país sudamericano está en la disyuntiva de escoger entre la paz y la guerra. Dados el motivo y el objetivo de este encuentro, el mismo, este encuentro, significa también un enorme desafío, cuya complejidad y urgencia no ignoramos. Pero, ¿qué confiamos poder superar entre todos? Estamos aquí para identificar puntos de encuentro y articular acciones que coadyuven al clima de serenidad, comunicación y acuerdo político que Venezuela necesita, necesita imperiosamente para resolver la grave crisis institucional, política, económica y social que hoy la afecta. Porque tengámoslo muy claro, la mayor disyuntiva que hoy tiene planteada Venezuela es entre la paz o la guerra. Por eso nuestro insistente llamado a la serenidad a las partes involucradas y a la prudencia a la comunidad internacional. Por su parte, el alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, destacó que es necesario evitar la violencia interna y la intervención externa y abrir un camino para un proceso político creíble que conduzca a elecciones anticipadas. El encuentro a puertas cerradas del llamado Grupo de Contacto Internacional congrega países que reconocen al presidente Maduro y otros que respaldan al autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó. Previo al encuentro, México y Uruguay propusieron un mecanismo de solución que fue aceptado por Maduro. Notimex.